Mientras adelantábamos, el trabajo periodístico nos sorprendió con su talento y recordando al cantautor Ricardo Montaner, cantó en La Gloria de Dios, su preferida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. Un miembro de la Policía Nacional descubrió y escribió su talento. Este uniformado es el director, pero también es su padre. Y a su vez, pues de decirle a Isabel, pues que de todas maneras es una persona muy cariñosa y a la vez muy inquieta en el tema cultural y musical, para que haga parte de esta historia y él tome esa bandera de todos esos chiquillos que de una u otra forma están ahí con ese anonimato, esperando a que haya una plataforma perfecta como la de Talento Millonario para mostrar que ellos también tienen talentos y pueden mostrar que pueden tener una inclusión social importante en la sociedad. Talento Millonario inicia su rodaje en mayo. Muy pronto, Isaac cambiará la historia del país. Gracias. 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 Gracias.